Canta compañero Dulcemente arriba los recuerdos que iluminan No dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero, no dejes de cantar Canta compañero, no te quedes sin el fuego Vamos, canta compañero Vamos, canta compañero Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Imagen de Trabajo, el programa del Sindicato Argentino de Televisión Y nos metemos de lleno ya en el programa Vamos a hablar sobre la Iglesia Metodista de Almagro ¿Sabés qué es lo que hacen? Una obra maravillosa Porque reciben todos los lunes a la gente en situación de calle Allí les dan de comer, desayuno, almuerzo, merienda Además les permiten la posibilidad de tener un médico que los revise Que analice cuál es la situación y el estado de su salud Y como si fuera poco pueden lavarse la ropa La pueden secar y volverse a vestir Así de esa manera ayudan Le dan una mano a la ciudad Y una mano mucho más grande A todas aquellas personas desamparadas Y sobre todo invisibilizadas Mirá Gracias por recibirnos a Leonardo Félix, ¿cómo va? Muy bien, gracias a ustedes, Abigail, por estar con nosotros La verdad que es un placer Te rodean muchas personas muy valiosas para el trabajo que haces Que es atender a la gente en situación de calle Que necesita bañarse, que necesita comer, que necesita vestirse ¿Cómo fue que comenzaste con esta tarea? Mirá, esta tarea en realidad la comienza la comunidad metodista de Almagro Que es una de las 120 iglesias que hay en el país Y comienza hace más de 40 años Y desde hace 6 años que yo atiendo esta comunidad de fe Así que para mí es un privilegio poder acompañar lo que hacen otras personas ¿Cómo los encuentran cuando vienen? Tienen hambre, tienen frío en invierno, calor en verano, transpiran mucho Necesitan el baño Hay otras cosas que necesitan Necesitan que se los vea Que se los reconozca Que se los llame por su nombre Que se los abrace Porque ellos se sienten otra vez personas Que es lo que la gente hace Los despersonaliza Por lo general ellos están tirados en la calle Y la gente se corre del lugar Y camina como un poquito más lejos Y también va llevando a un rencor contra la gente A un enojo muy grande Claro, a un enojo El gran tema, el gran tema es la soledad Están solos Igual gracias a este lugar Mi ropa, mi baño Y la paso a vos padre Gracias Si escuchás en la vida Estoy acá en este comedor En esta gran iglesia Hermosa iglesia Y nos juntamos todos los lunes Todas las bandas Nos juntamos a comer A jugar al truco Gracias pastor Gracias a todos Y soy agradecido en la vida Mi sector es todo lo que es ropería Esa ropa es la que ellos traen de la calle Ustedes la lavan No, no Se las lavan ellos Nosotros les proveemos el jabón Acá hay lavarropas Hay secarropas Nosotros les damos ropa Que vienen de donaciones Bien Algunas cosas Como ser a lo mejor ropa interior Que se yo Las compramos nosotros Producto de las ferias americanas que hacemos ¿Ha crecido el número de gente en situación de calle? Ha crecido la cantidad de gente en situación de calle Una de las mediciones que hay es El censo que hace la ciudad de Buenos Aires Da aproximadamente entre 800 y 900 personas en situación de calle Pero cuando vienen los operativos fríos Como ahora empezó el primero de junio Se preparan alrededor de 2.500 camas Y cuando empieza la época de frío Se llenan las 2.500 camas Es decir También existirían unas 2.500 personas desperdigadas Que no están censadas Pero que también están en situación de calle ¿Qué hace en la cabeza del ser humano vivir en la calle? ¿Cuánto tiempo te dura la cordura? En seis meses ya hay un daño psicológico importante Y pasado ese periodo ya quedan huellas irreversibles Los servicios se dan ahora Por una cuestión que ya no se puede más Todos los lunes Antes eran los lunes y los jueves Ahora es solamente los lunes Debido a la situación No tenemos tantos aportes Como para hacerlo más frecuentemente Desayunan, almuerzan y meriendan Y los ven médicos además Además hay un médico que los ve Y hace todas las derivaciones A donde ellos necesitan Porque hay cosas que no se pueden resolver en el momento La situación de calle es de una fragilidad muy extrema Y de una violencia muy profunda y marcada Por eso desde el Evangelio Esta propuesta nuestra de decir Hay que poner el cuerpo Lo otro, lo completamente distinto Es lo que me define a mí No esto que decía Teresa de Calcuta Si yo no estoy para servir en la vida No sirvo Y bueno, esta es un poquito Nuestra manera de actuar La verdad que me sube mucho la música Y yo canto Y hago humor Se llevó a cabo el plenario de secretarios generales en Moreno Donde uno de los temas muy pero muy resonantes Es la discusión en debate de la paritaria A ver cómo se va a realizar esta pelea Tan importante para todos los trabajadores de televisión Por ello estuvimos hablando con Gustavo Belingeri El secretario gremial del Zatsai Esto nos contaba Bueno Gustavo ¿Cómo terminó la discusión por paritarias en este caso? Para ponernos de acuerdo, ¿no? Como sindicato Claro Buscar el acuerdo para hacer la solicitud a las cámaras Bueno, se realizó, vos sabés Un plenario de secretarios generales El día lunes de la semana que termina Y el día martes Un plenario de delegados De Capital Federal y Gran Buenos Aires Y aprobamos una solicitud A realizar a la cámara Que agrupa los canales de circuitos cerrados De televisión en la Argentina A TVC Una solicitud del 27% Que trata un poco De contener Este importante incremento De precios De consumo popular Tarifas Servicios Transporte Combustible Bueno Todo lo que sabemos La canasta básica Que más consume La familia trabajadora Aumenta de manera Muy importante Fijate que en los primeros 5 meses solamente Incluyendo mayo Casi tenemos 12 puntos de inflación Es decir No llegamos a la mitad de año Y ya tenemos 12 puntos de inflación Y con un pronóstico Digamos Donde todo el mundo Se inclina a pensar Que va a estar Más cerca del 27 28 puntos La inflación anual Que es de los 15 puntos Que pretende el gobierno Entonces bueno Nosotros debemos hacer un pedido Que esté acorde A lo que necesitan Los trabajadores Las trabajadoras de televisión De nuestra actividad Representarlo Con la coherencia Que lo venimos representando siempre Y en ese sentido El pedido es un 27% Se completa con 19.000 pesos De suma fija Un pedido que hacemos todos los años En esta ocasión 19.000 pesos Y bueno Pretendemos también Que el acuerdo Permita tener Un mecanismo de ajuste Si la inflación Llega a ser más De lo que podamos pactar Digamos El porcentaje que podamos pactar De manera De no perder Frente a un año Que amenaza A ser muy importante En términos de inflación La pregunta Que nos hacemos todos Es el gobierno En cuanto comenzó el año Lo primero que dijo Fue paritarias al 15% No se negocia La cláusula gatillo A lo sumo Una cláusula de revisión Que después cada sindicato Acuerda Si lo hace en octubre En septiembre En agosto Eso es cada cual A su gusto y piachere Pero la realidad es Todos los sindicatos Tuvieron que arreglar En el 15% En el 12% La discusión Obviamente me imagino Que es poder mostrar Esta realidad Que le está viviendo A todo laburante Si Vamos a decir Lo justo La mayoría De los sindicatos Tuvieron un acuerdo Por debajo En el 15% O por debajo Pero no todos Pero no todos Hay sindicatos Que no es un caso Sino que han firmado Otros números Superior al 15% Eso por un lado Por el otro lado El propio gobierno Ya reconoce En esta flexibilización De la que está hablando De poder actualizar A los gremios Que firmaron El 15% Un 5% más De manera que Ya está reconociendo Una inflación El propio gobierno De un 20% O la necesidad De recomponer El salario De un 20% Cosa que para nosotros Es insuficiente Bueno entonces Repasemos Para todos los compañeros Que nos están viendo El sindicato argentino De televisión Va a pedir Un 27% de aumento Y 19.000 pesos De suma fija Gracias Gustavo Muchas gracias a vos Y como siempre Te llevamos Una buena opción Para teatro Tango Villero ¿Qué es esto? Te preguntarás vos Es una fusión De cumbia con tango Canciones que se han escrito En diferentes momentos De nuestras vidas De la historia de la Argentina Pero que tienen mucho En común Estuvimos hablando Con el creador Y esto nos contaba Fue como una Rafa Gato amor Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó Y una de las tantas ofertas Que tiene el método Kairos Es tango villero Y estamos Con el Protagonista Seba ¿Cómo va? Hola ¿Cómo estás? Gracias Por habernos estos minutos Por favor Ustedes Conta un poco Porque uno dice Tango villero ¿Qué es el tango villero? ¿Cómo aparece el tango villero? ¿Qué es el tango villero? Tango villero Aparece En la anécdota Cuenta Cuenta De estar abajo De un bafle Con una amiga En un boliche Donde no queríamos estar Con mucha gente Diciendo Estamos grandes Para estar acá Porque esto Empieza a sonar Cumbia Y dijimos Che esto es tango ¿Por qué no? Las letras Escuchemos Estábamos bien Estábamos bien Estábamos bien Y empezamos Como a Tararear Y empezar a cantar Un poquito Y a ver Y juguemos con esto Y ahí apareció Y dije Che esta idea me gusta A partir de ahí A partir de ahí Empecé Como a investigar Y tango villero Lo que hace el espectáculo Es tomar la literatura De la cumbia Porque cuenta netamente Lo que les pasa a ellos Que tiene mucho que ver Con el tango Que es la cuestión Del arrabal Del cuchillo Del desamor Y demás Bueno la cumbia También en otro contexto Hay un montón De puntos en común Que después cuando me puse Como a investigar Y a meterme un poquito más Para formar el espectáculo Encontrás puntos en común Que eran maravillosos O sea ambos vienen De la migración El lugar de la mujer Es el mismo En el tango Y en la cumbia Ambos son como Fueron marginados Y poco a poco Van ganando esferas Hasta las clases altas Tal cual La cumbia como Ya ponés chiquilina En un cumpleaños de 15 En recoleta Y salen todos a bailar Explota todo Tal cual Entonces Hay como un montón De vínculos Que tienen como un común Y a partir de ahí De hecho el eslogan De tango villero Es lo que fue villero Y es patrimonio nacional Ahorremos tiempo El espectáculo Está dividido Por decirlo En tres actos Donde hay un primer acto Que aparece como un desamor Típico del tango También Un segundo acto Donde aparece el barrio Los amigos La reunión Esta cosa de De juntarse De juntarse Del fútbol De la cancha Aparece como toda esta cultura Barrial que tenemos Los porteños y los argentinos Y ya el tercer acto Y último aparece esta cosa Del amor Del encuentro Del desencuentro De que me dejaron De que dejo Del dolor Del dolor De la pena por la mujer Que se fue El regreso Del próximo amor Que viene A ver Tírame algunos nombres Algunos nombres Tenés Chiquilina El humo El facito Borracho soy La cumbia de los trapos Amores como el nuestro Pero paisaje Hay como una varietes Para de fumar La yerba te está arruinando Te vas para adelante Te vas para atrás El espectáculo Está bajo el mando De Gabriel Villalba Y Anita Gutiérrez Que son director Y asistencia Hay música en vivo Todos los arreglos Todos los arreglos del tango Que son brillantes Bajo la dirección De Mariano Furmento El vestuario está fusionado Todo el tiempo Con la cumbia Y el tango De hecho yo tengo puesto Un traje Y mis pantalones Están diseñados Con las tres líneas De la famosa marca Que no vamos a comprar Muy bueno Entonces digo Fusiona también Todo el tiempo Eso es lo que pasó Lo que pasa en tango villero Hay una fusión constante Porque Para nosotros Es casi lo mismo Pueden venir al metro de Cairos Los jueves A las 21 horas Es El Salvador 4530 Así que los esperamos Las entradas por Alternativa Tatral Tango Villero Está en la web El Instagram Facebook También pueden reservar Por ahí entradas Hay descuentos Aquí en el Tato Para jubilados y estudiantes Y Club Una Nación También tenemos Nos acordé de todo Impecabe lo tuyo Choque los cinco Muy bien Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después Solito Me dejó Y se marchó Y ahora nos encontramos Con Marianela Amel ¿Cómo estás Marianela? ¿Cómo estás Abby? ¿Todo bien? Bien Todo bien Bueno Paqui Hay un movimiento Realmente muy pero muy grande De las mujeres Del sindicato argentino De televisión En la lucha Contra la violencia De género Bueno contame Cómo está la situación Porque de hecho Participaron de la marcha Hace unos días De ni una menos Bueno llegó nuestra hora Nos estamos despertando Estamos reaccionando Nos estamos agrupando Dentro del sindicato Dentro de la corriente federal En el espacio de mujeres sindicalistas Dentro de UNI Que en este momento Susana Benítez está allá Así que al regreso Esperamos Sus novedades La agenda de las mujeres Se viene cargando Cada año más Felizmente Como te contaba En la otra oportunidad En este proyecto De equidad Donde desde el espacio De mujeres sindicalistas Con las mujeres De la economía social Y de los demás Espacios políticos Estamos trabajando Todo lo que se pueda Para mejorarnos La realidad Y para ponernos En el lugar de equidad Que merecemos Y además algo Que me llamaba la atención Y que me gusta mucho también Que es ver No solamente Aquellas mujeres Que vienen hace mucho tiempo Trabajando por la equidad La igualdad Y demás Sino las jóvenes Porque en la marcha En la manifestación De la vez pasada Que era un campo verde Un pañuelazo extraordinario Había muchas jóvenes Adolescentes Muchas chicas Que marchaban por primera vez Con mucho orgullo En este sentido Refuerzo algo Que yo vengo diciendo Y es que todo lo que Estamos teniendo La posibilidad de hacer ahora Está directamente relacionado Con todo lo que Las mujeres Que me precedieron En mi cargo Y en general Que nos precedieron Todo lo que han militado Y en su momento Eran como unas locas O eran apartadas Y demás O las típicas feministas Claro O como le dicen ahora Feminazi Queriendo Terrible Sí Queriendo desprestigiar Un acto Que es el de buscar La igualdad Que si bien puede ser Como en todos Los órdenes De la vida Que haya alguna mujer Que no lo manifiesta Por ahí Pacíficamente Y demás No tiene que ensuciar A un movimiento Tan grande Y tan noble Como es el de Ni una menos Y hablando de La posibilidad De poder luchar Desde un lugar Más allá de individual Sino colectivo El sindicato argentino De televisión Es uno de los No sé si pocos Pero es uno de los Sindicatos que tiene Mucha injerencia Con las mujeres Y fue una política Fue una decisión Política Del Consejo Directivo Nacional De abrir las puertas De convocar a mujeres Tenemos comisiones Internas Muy nutridas De mujeres Nosotros no estaríamos Teniendo el problema Del cupo Que si tienen Otros gremios Que están trabajando Para resolverlo Porque se está Entendiendo Que es lo que Corresponde Que no es El cupo Por el cupo Sino que las mujeres Tenemos mucho Para dar Que nadie Puede entender Los problemas Que tenemos Las mujeres Mejor que una mujer Entonces Indefectiblemente La mirada De la mujer Es necesaria Para resolver Cualquier problemática Que afecta A mujeres Y además Hay que llamar A los hombres A que vengan A unirse A esta lucha Porque por ahí Muchos No, bueno No, no quiero Algunos Hasta timidez Se podría decir Porque sienten Que es el espacio De las mujeres Que lo trabajen Las mujeres Nosotros No sé si te acordás Que en abril Tuvimos nuestro Encuentro Nacional De Mujeres Que por primera vez Fue mixto Y que esto es un trabajo Que han ido realizando Nuestras secretarias De la mujer anterior Hasta que llegamos A este punto En el que se pudo Concretar ese anhelo Hemos tenido Muy buena recepción Por parte de los compañeros Y además Te cuento Abby Que estamos haciendo Largando ya La semana que viene A nivel nacional Una encuesta Para afiliados Y afiliadas Del sindicato de televisión Pero a nivel nacional Sobre violencia Y acoso laboral Uff Importantísimo Porque muchas mujeres No saben Que es el acoso O el abuso laboral Lo toman De una forma natural Pero que no es normal Y te cuento Que no es solo Para mujeres Porque hicimos Una prueba piloto En un canal abierto Y en una productora Y nos dio Como resultado Que nos sorprendió Que los hombres En algunos aspectos En algunos Trabajos puntuales De la productora O del canal abierto Se sienten discriminados Para algunas tareas Porque así como Nosotras Podemos ser cámaras Podemos ser sonidistas Podemos ser Editoras Productoras Ellos también Pueden ser maquilladores Pueden ser peluqueros O sea La idea justamente Es abrir Pluralizar Pluralizar Los trabajos Pluralizar Las posibilidades De ingresar A esos trabajos Es decir Nos dimos cuenta De que los hombres Tienen también Problemáticas Y que bueno Ya que vamos a hacer Este trabajo De relevamiento De encuesta Que es absolutamente Anónima Y bueno Esperamos Para nuestro congreso De fin de año Tenerse algún resultado Para compartir Porque la idea es De acuerdo A los datos Que se levanten De esa encuesta Elaborar Capacitaciones O charlas O digamos Debates Comenzar con el operativo Claro Lo que sea necesario Para que se sientan Tenidas y tenidos En cuenta Bien Nos importa Que las trabajadoras Y los trabajadores Se sientan bien En sus lugares de trabajo Y el sindicato Tiene mucho que ver con eso Absolutamente Muchísimas gracias Mariana A ustedes por invitarme Y ahora Presta atención Vos que estás en tu casa ¿Por qué? Porque el sindicato Argentino de televisión También se ocupa De la solidaridad Y en este caso Como lo hicimos El año pasado Vamos a ser solidarios Con San Juan Hay una campaña A beneficio De la escuela Fragata Sarmiento Y de la escuela De la patria Ambas en Valdez De Funes En Valle Fértil Bueno En primer lugar Lo que se necesita Es alimentos no perecederos Leches larga vida Agua envasada También Ropa y juguetes Y esto es importante En buen estado Colchas Frazadas Y también Útiles escolares Si vos Tenés todo esto Algunos De los elementos Los podés dejar En Quintino Bocalluva 50 Allí Van a estar recibiendo Las donaciones Y de esa manera Vos ayudás Y nos permitís ayudar También a nosotros Y ahora si Hablamos del fútbol Del sindicato argentino De televisión La Liga Lujanense Por una nueva fecha De la Liga Lujanense En el estadio 12 de agosto El social Atlético Televisión Recibía a Deportivo Boliviano Asistencia de Paolo Franquipane Oscar Esquivele Habría diferencias En la tarde gris De fútbol Diferencias que se iban a ampliar Buena pegada Pero complicidad del arquero 2 a 0 Ventaja para la tele De palomita al gol De cabeza Oscar Esquivele Que se abraza Cono Puloy Tevez Aquí el número 11 Una de las figuras Del equipo Arbelo Que cayéndose Sobre la salida Del arquero Visitante Podía definir Y ampliaba Diferencias Un social atlético Que no se iba a frenar Y otra vez de cabeza En este caso El 9 Hablamos de Tevez Se encontró con la red 5 a 0 Terminaba el primer tiempo Ya en el segundo tiempo Maxi Blanco Dispuso algunas modificaciones Es por eso Que el producto Y el equipo De Deportivo Boliviano Llegó al descuento Con los goles De Corro y Orona Fue final En el estadio 12 de agosto Victoria del Social Atlético Televisión 5 a 2 Por una nueva fecha De la Liga Lujanense Continuamos hablando De deportes En Imagen de Trabajo Volvemos a hablar De fútbol ¿Por qué? Porque nos encontramos Con la selección argentina De fútbol inclusivo Algunos de los integrantes Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros A ustedes por invitarnos Y lo tenemos a Benjamín ¿Cómo estás Benjamín? Muy bien, muy bien Gracias Bueno, vos sos el director técnico De esta selección De fútbol inclusivo Es sumamente importante Porque además Es un tema Que sensibiliza mucho A la sociedad Contame ¿Cómo se forma La selección de fútbol inclusivo? La selección está formada Por cuatro jóvenes Dos mujeres Y dos varones Y viene a través De un proyecto Que venimos desarrollando Desde la Asociación Civil Andar Acá en Moreno Hace 20 años Con un torneo de fútbol Para personas con discapacidad Y la escuela de fútbol Que también es inclusiva Donde participan jóvenes Con y sin discapacidad Encontrándose En un espacio deportivo Y conviviendo A través del fútbol ¿No? Sí Entonces desde ahí Toda una temática De enseñanza Y aprendizaje Para todos lados ¿No? Para la persona con Y sin discapacidad Para entender Que la diversidad Es algo natural Que es algo Que se puede permitir Y que es algo Que está dentro De la sociedad Y eso generó La posibilidad De poder tener Un convenio con FIFA La cual nos invita A participar De este evento Fútbol for Hope A través de De la Copa del Mundo Pudiendo estar en Rusia En pocos días Viajamos Y la verdad que Estos cuatro jóvenes Son el estandarte Hoy Del fútbol inclusivo Que nuclea 7000 jóvenes En todo el país Impresionante La movida Impresionante Benjamín Contame Tu experiencia Y feliz Es la primera vez Que viajo en avión Soy el único menor Que viaja Muy contento Y nada Contento de viajar Y ver lo que es Rusia Por primera vez La primera vez Que viajás en avión Primera vez Que te vas Fuera del país Sí La primera vez Guau Muy emocionado Qué emoción Y además a Rusia Sí Me imagino Que van a ver Los partidos De la selección No llegamos a verlo Por cuestiones de agenda Pero sí está programado Un partido Entrar al Estadio Mundialista En Moscú El partido número 51 Que puede llegar a España Puede llegar a Uruguay Puede llegar a Portugal Irán ¿No? Digo Depende cómo se van dando Las clasificaciones Vamos a poder estar presente En uno de esos partidos ¿Y cómo fue Encontrarte con ese grupo Con esta miscla Que nos contaba recién Juan ¿No? Te adaptaste fácil Te recibieron bien Me adapté demasiado rápido Tomé confianza Porque yo a ellos Los conozco Desde otro club Y agradezco De todo lo que están Haciendo por mí Más lo del viaje Así que Agradezco a la granja Y agradezco A mi profesor Juanchi Qué bueno ¿Siempre quisiste jugar El fútbol? Sí, sí Muy de chico Sí, ya de chiquito ¿Y? ¿Qué onda? No, muy bien Muy bien Buen defensor La verdad que bueno Esto nos permitió También hacer un vínculo Con la Asociación del Fútbol Argentino En la cual firmamos Un convenio Hoy la vestimenta Que llevamos Es emblemática ¿No? Es decir Vamos como selección Argentina del fútbol Tal cual Porque están Ciento por ciento El señor Tapia En el mes de marzo Hicimos el lanzamiento De este viaje Y les entregó La camiseta oficial A cada uno De los jóvenes Que viajaba Y la verdad que Después nos permitió Entrar a A ver el partido Que se hizo A puertas abiertas El entrenamiento De la selección En Huracán Bueno Dos de los jóvenes Que también viajan Que no están acá con nosotros Pero tuvieron la posibilidad De estar con Messi Con Higuaín Con Agüero Con San Paoli Uy, qué buena onda La verdad que sí ¿Y? ¿Pudieron hablar Todo con ellos? Sí, sí, sí Le han firmado camisetas Han sacado fotografías ¿Pidieron consejos? Hay que Algunos 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 Y sí, obviamente Yo haría eso Bueno, ¿cuándo están partiendo? El viernes 22 de junio Estamos partiendo Y bueno Son 10, 12 días Que vamos a estar allá Con intercambios culturales Estamos preparando Una chacarera Una zamba Que nos va a representar Y vamos a mostrar Nuestras raíces culturales También en este festival Y después, bueno El 30 y el primero Son esencialmente El torneo de fútbol Se va a jugar En la Plaza Roja Ahí entre el Gremlin Y el shopping La verdad que Es algo espectacular Qué bueno, qué bueno Me alegra mucho la experiencia Todos los éxitos, obviamente Y vamos por más Vamos por más Como corresponde Que tengas un buen viaje Gracias, muchas gracias Y a vos te contamos La página del Sindicato Argentino De Televisión www.satside.com.ar También la de turismo www.satur Con doble T Acordate .com.ar Y además El mail de Imagen de Trabajo Imagen de Trabajo Arroba Gmail.com Esa es la vía de comunicación Que tienen todas las seccionales Del país Para mandarnos las actividades Que realicen Y por medio de Imagen de Trabajo Las comunicamos A lo largo y ancho De la Argentina También para vos Que tenés la Mutual Del Sindicato Podés ingresar A www.tvmutual.com.ar Donde podés desarrollar Todas las actividades Comprar online Todo lo que quieras Fijarte cuál es la cobertura Si no me crees Mira Si sos trabajador De televisión Disfrutás más Asociate a TV Mutual Y descubrí beneficios Exclusivos en Gastronomía Turismo Entretenimiento Estética Óptica Ortopedia Productos en nuestra Tienda online Y mucho más Este mes Entradas de cine A partir de 89 pesos Si estás afiliado A TV Salud Tenés Más beneficios Entra en www.tvmutual.com.ar Y descubrí más ¿Qué esperás para disfrutar? Y hasta acá llegamos Con Imagen de Trabajo Recordá que tenemos Nuevo horario Durante todo el mes Del Mundial Chao Muchas gracias Canta compañero No te quedes Sin el fuego Vamos Canta compañero No dejes de cantar Porque el canto brota De la vida El canto brota Para acompañar ¡Gracias!